2 unidades de salud familiar, una acá en Orqueta, conocido en este lugar como Alemán Cue, y la otra en Villa U, donde también ya están culminadas estas unidades que le permite a la salud pública estar cerca de la gente. La mayoría de las personas, los habitantes, son descanso de recursos y para ellos es espectacular que tengan una atención gratuita y medicamentos también. Realmente es una excelente infraestructura, así nos permitirá tener una atención médica y enfermería con calidad y calidad. Dentro de un cambio de modelo de atención en salud, de prevención, de promoción, estamos aquí inaugurando con el gran apoyo de Itaipú, otra unidad de salud familiar. Música Completo agradecer por realizar las sesuenos, porque es casi las sesuenos porque tenemos que ir al hospital, porque nuestras mamás están consensando. Música 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 Música